Tu eres mi hermano del alma Tu eres mi hermano del alma Y tu no cambiaste por fuerzas que fueran los vientos Es tu corazón la casa de puertas abiertas Tu eres realmente el más cierto y lloras sin cierta Voy a apagar con el suyo A ver si puedo arrancarlo En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tu eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tu eres realmente el más cierto de horas sin cierta No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que yo tengo un gran amigo No necesito ni decir Todo eso que te digo Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir Todo eso que te digo